Hay que levantarse de la enfermedad, hay que levantarse de la crisis, hay que levantarse del miedo, del problema y seguir. Hermanos, bienvenidos a la Lección Divina hoy, primero de julio, séptimo mes de este año. Hermanos, ya venimos en bajada, mes de la Virgen del Carmen, nuestras iglesias carmelitas, nuestros templos se van a empezar a embellecer, a preparar y aquí en esta parroquia sí que va a haber fiesta para la Virgen del Carmen porque es nuestra patrona, parroquia Nuestra Señora del Carmen. Y desde ya, hermanos, pedirle a ella que interceda por nosotros, comenzando este nuevo mes, terminando esta semana duodécima y preparando siempre el corazón. Los invito entonces hoy a que tomemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa a un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó, voy a curarlo. Pero el centurión replicó, Señor, no soy quien para que entre bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. Al otro, ven y viene a mi criado. Haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían. Les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y el centurión le dijo, vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. A la noche se le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Señor, que en mi soledad sienta tu presencia. Que en la tristeza encuentre tu consuelo. Que en los malos días descubra tu luz del atardecer. Y cuando llegue la noche oscura del alma, entienda que contigo siempre hay un feliz amanecer. Acompaña a quien hoy llora la pérdida de un ser querido. Alivia el sufrimiento del enfermo. Tu consolación sana el alma. Siempre presente, Señor, en el dolor. Amén. Nos encontramos también con un texto particular. Porque, como les decía en esos días, hay que confrontar muchas veces nuestra experiencia de Jesús. Decirle que queremos, sin miedo, sin temor. Miren este centurión. Dice el texto que es jefe de sinagoga. Va donde Jesús. Él no es un hombre, digamos, que crea en Jesús. Pero está experimentando el conocimiento de Jesús. Y se acerca pidiéndole que sane a su criado. O sea, un jefe pidiéndole a Jesús que sane a un empleado, un servidor suyo. Y es bonito porque Jesús le dice, vamos. Eso no tiene problema. Vamos, yo te acompaño. Vamos a verlo. Y miren esta expresión de fe de este hombre. Señor, yo no soy digno. Como lo decimos antes de comulgar, de que entres en mi casa. Que entres bajo mi techo. No soy digno. Dilo de palabra. Tu palabra tiene poder. Y estoy seguro que mi criado quedará sano. Y algo más significativo todavía le dijo, es que yo también, como tú, Jesús, tengo autoridad. Si yo tengo criados, si les doy órdenes, si tienen que obedecer y las tienen que cumplir. Por eso, tu palabra, Jesús, tiene autoridad. La palabra de Jesús tiene la fuerza necesaria para sanar, para cambiar, para transformar vidas. La palabra de Jesús es contundente. Por eso es clara y por eso es concisa y por eso es fuerte. Una palabra que llega y hace lo que Jesús pide que se haga. Y es verdad y consigue este hombre que Jesús lo, de alguna manera, le reconozca esa virtud. O sea, Jesús lo exalta. No ha encontrado en Israel alguien que tenga más fe que este hombre. Que esté seguro y convencido de lo que quiere y lo que está pidiendo. Este hombre tiene claro lo que quiere y lo que me está pidiendo. Que mi criado se sane. Y sabe a quién se lo está pidiendo. Él no titubea. Él no, es ahí, ¿será que es Jesucito? ¿Será que de pronto? No, Él es, quiero que hagas esto, Señor, y tal, y tu palabra, y confío en ella, y tiene poder. Y Jesús le dice, que se haga conforme a lo que has dicho. Y por eso el criado se sanó. Porque el centurión estaba seguro, convencido, tenía claro a qué iba, por qué iba. Y en ese encuentro con Jesús, Él sabía que iba a encontrar la respuesta por la autoridad que tiene Jesús, que es la autoridad de Dios. Ayúdanos, Señor, a ser y parecer, a cumplir lo que prometemos y a hacer las cosas buenas, como si nadie nos estuviera viendo. A no predicar tanto y a obrar más. Ayúdanos a ser mejores, especialmente cuando llegue la tibieza. Y seguido del evangelio dice, que Jesús se fue a la casa de Simón Pedro. Nadie le dijo, vea, la suegra está enferma, la señora está malita. Jesús entró, vio que estaba enferma, tomó la iniciativa, la tomó de la mano y la sanó. Pero qué bonito es esto, que Jesús va a la casa de Simón Pedro. Entonces quiere decir que Jesús compartió también con la familia de sus apóstoles, de sus discípulos. Jesús no era extraño a que ellos tenían familia. Jesús no era indiferente a esas realidades y necesidades de su hogar. Y se dio cuenta que esa señora, la suegra, estaba enferma. Sin que nadie se lo pidiera, Jesús la sanó. La tomó de la mano. Dice el texto que se le pasó la fiebre. Y lo bonito que hizo ella es que inmediatamente se sintió aliviada. Se puso a servir. Sirviendo, agradeció. Como quien dice, sirviendo, pagó con amor lo que Jesús hizo con amor. A veces nosotros, hermanos, el Señor nos da cosas y nos relajamos. Yo recuerdo, es que ya uno ni sabe, cuando estaba terminando, como todo esto de la pandemia fuerte, a veces como que empezamos a vivir como si nada. Ya ha pasado, listo, ya. Se nos olvidó cuidarnos, se nos olvidó protegernos. Y en ese descuido, en esa falta de atención, de concentración, también hubo gente que murió. En un descuido, podemos perder muchas cosas. Hay gente que se siente sana y ya suspende medicamentos. Hay gente que se siente muy aliviada y deja de ir a sus quimios. No, no, no. Hay que seguir haciendo la tarea. Hay que levantarse de la enfermedad, hay que levantarse de la crisis, hay que levantarse del miedo, del problema. Y seguir poniendo de manifiesto y por obra lo que podemos hacer. Es que no es escondernos, no es reprimirnos, no es poner al servicio de la comunidad y de los demás todo lo bueno que Dios nos ha dado. Él hizo su parte con la suegra de Pedro y ella hizo su parte cuando se sanó. Entonces, Jesús hace su parte en nosotros. Jesús cumple su promesa. Jesús tiene autoridad. Ahora nos corresponde a nosotros servir, dar testimonio, multiplicar y compartir todas esas cosas buenas de Dios. Yo los invito, hermanos, para que en este momento hagamos nuestra oración. Todos conocemos el amor de Jesús, la autoridad de Jesús. Señor, que tu palabra siempre sea un bálsamo. Que esa autoridad que tiene, Señor, hoy en nuestra vida se vuelva respuesta a nuestras peticiones. Señor, que cuando nos veamos sanos, tranquilos, nos dispongamos a servir, ayudar, a compartir. que seamos capaces, Señor, de multiplicar esas buenas obras, de tener una fe adulta, madura, seria, responsable, donde tú eres de verdad Jesús. Esa gran luz, esa gran fuerza, esa gran paz. Amén. Bueno, hermanos, terminamos esta semana. Les deseo a todos ustedes un bendecido mes de julio. Que Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, los acompañe, los bendiga, los proteja siempre. Recuerden que este fin de semana, que es festivo, a cuidarse, a ser responsables, a pasar rico, pero ante todo, a descansar. Que la Virgen del Carmen nos cubra con su escapolario y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias por esta semana. Perdonen lo malo y nos vemos dentro de muy pocos días. Un abrazo para todos. La Virgen los acompaña. La Virgen de la Virgen del Carmen